En un acto de solidaridad humana, un albañil fue rescatado por pobladores luego que fue sepultado por una construcción que se derrumbó cuando realizaba una excavación. Se trataba de Francisco Hernández Esquivel, de 38 años de edad, quien llevaba a cabo trabajos de construcción en la población Benito Juárez, del municipio de Nativitas. Estuvo enterrado por algunos minutos y para su suerte, pobladores que se percataron del derrumbe acudieron a su auxilio. ¿Quién es su familiar? ¿Quién es su familia? El sueldo. ¿Esta es su papá? Está delicado, ¿eh? Sí. Sí, está delicado. Ahí está su papá también. Aquí está. ¿Quién es su papá? Ahí está atrás, ahí está atrás. ¿A dónde lo vamos a trasladar, señor? Pues, ¿cómo se lo ve? ¿Hasta Tlaxcala? Tlaxcala. Yo siento que a Tlaxcala. O sea, el suelo lo vamos a estar allá, nada más que lo saquen y ya. Sí, sí, de acuerdo. Vamos a Caterno. No, nos queda más rápido, ¿sabes? Nos queda más cerca. Ahí ya, vos que te lo vamos a ver. ¿Sí quieres? Ah, mejor. Sí. Vamos a Caterno, está lejos, vamos a sacar a Nativitas. No, es que los de todos nos lo van a trasladar para allá. Sí. ¿Quién es su papá también? Ya no, hasta allá. Sí, directo. El rescate de Francisco duró alrededor de 30 minutos y más tarde fue trasladado por personal de la unidad 02 de Panotla y Nopalucan, donde fueron interceptados por la ambulancia líder 14 de Panotla, en la que llegó al Hospital General de la Secretaría de Salud de Tlaxcala. El estado de salud del afectado es reportado como grave, debido a que presentó traumatismo craneoencefálico, además de algunas contusiones. Para 385 grados TB, Careca Chávez e Isabel López. 385 grados.